¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este nuevo vlog chiquitito, pequeñito y hermosito. El día de hoy me puse aquí como loca a mover todas mis cosas del cuarto. Primero me fue el cuarto de mis hijos porque como que era el que había más desorden porque ya tenía tiempo que no metía mano en este cuarto, hermanas. Como que me valía chetos en pocas palabras porque los niños son bien desastrosos pero yo así no lo había que dejar. Espérense poquito. Así que pues aquí también tengo unas colchas que la verdad pues esos van mi cuarto. Tengo cosas que mover y miren cómo me tenían en el cuarto, hermanas. Que yo bajo la ropa la pongo apartada pero los chiquillos hacen su pinche revoltijo y pues ya se imaginarán que me dejan un despapalle. Entonces pues yo me prendí y dije no, no, no. A mí no me gusta este desorden y ahorita en un dos por tres lo termino. Así que me empecé a motivar a sacudir todo, a doblar la ropa porque yo a mí así no me gusta vivir, hermanas. Yo me desespero. Así que pues aquí dije manos a la obra. Pero ¿qué creen? Que yo ya doblando la ropa que me entró una llamada. Yo ¿qué? Pues era la perris de la Gabi. Entonces se hagan de cuenta que vino la Gabi a mi casa, hermanas. Que quería venir a comer conmigo y dije bueno, porque hagan de cuenta que una personita por ahí nos mandó un día para una comida y pues el día de hoy apenas compramos eso. Entonces encargamos unos pollos y aquí... ¿Y qué creen que la Gabi se encargó? Cervecita, la buena. Y yo dije no, yo no puedo tomar porque el chile yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Yo ya había hecho para esto todo mi despapá y ya había bajado ropa y todo. Yo ya no puedo dejar las cosas a medias, chicas. A mí no me gusta dejar las cosas a medias. Entonces dije no, no, ni más. Ustedes si quieren vamos a comer. Ustedes si quieren pistean lo que quieran. Y yo doblando ropa y ustedes aquí echando chisme conmigo. Así le hicimos, hermanas. Yo ahí, ellas pisteando, perdón. Yo la verdad yo no tomé nada. Yo estaba muy tranquila porque como les comento que yo ya había desdoblado la ropa. Porque si se van a fijar ahorita yo tenía muy lleno de ropa. Pero como fui apretando de una por una, o sea que desdoblé cada pieza de ropa. ¿Para qué? Para sacar lo que ya no les queda a los niños. Porque hay ropa que ya no les queda. Porque pues ya están creciendo. Entonces yo dije pues la saco y miren yo la puedo revender. O igual hasta... Bueno, sí, yo me imagino que revender. Entonces me va a ayudar mucho a lo que yo me saque de esa ropita, ¿ok? Dispense por favor las nachías que tengo. Es que la verdad traigo un calzón de abuelita porque ya saben que andaba mala de la chipi chipi. Entonces bueno, continuamos. Aquí yo ya saben que yo no sé, pero yo ya tengo las medidas aquí de mi closet más o menos. Porque la verdad antes yo sí batallaba, chicas. Maté un buen como para la medida de ese closet porque era nuevo. El otro que tenía ya le tenía la medida. O sea, yo doblaba y sin siquiera ya ver. Ya tenía más o menos la medida. Perdónenme, aquí llegó Mateo. Ay, qué precioso mi bebé. Mire, les muestra su monito. Creo que una seguidora se lo regaló. Porque ayer me dijo eso él. Se lo dieron y me dijo, mira, me lo regaló una seguidora. Así que gracias a la seguidora que se los dio, de verdad. Mil gracias. Y bendiciones, claro, ¿por qué no? Bueno, continuamos. Les digo que yo no sé, yo batallé un poquito con la medida de este closet porque pues tengo, no tengo tanto vivienda aquí. Entonces, como que sí, pero ya, como que ya le estoy calculando más o menos. Así que iba en pura chinga. Yo doblándole la ropa. Dije, para terminar rápido, hermanas. Porque la neta, sí es estresante doblar tanta ropa y más que nada que desdobles todo y vuelvas a doblar. La verdad, sí te estresas. Pero todo sea por tener ordenada la casa. La verdad es que yo no sé ustedes, pero yo me estreso. Y ando de malas si yo veo la ropa desdoblada. Y es un problema que tengo con las bendiciones porque hagan de cuenta que ellos se las meten por el arco del triunfo porque les vale chetos. Pero yo les estoy castro y castro, hermanas, para que no me hagan su despapalle porque eso me pone mucho de nervios. Yo no quiero andar de nervios, quiero ser feliz, quiero ser una mamá feliz, contenta, no estresada. Pero bueno, aquí ya terminé lo de Mayra y ahora me tengo que ir con Mateo. Yo le hablo a Mateo porque le quería ir en el Mateo. Ay, no me ha visto este pedazo del video, chicas. Ay, te amo. Pero bueno, miren, aquí yo le hablo a Mateo para medir la ropa y les queríamos enseñar cómo le quedaba la ropa que tenía. O sea, tenía un buen de ropita todavía por ahí que le quedaba de pijamitas. Y miren cómo les quedan, es que mi hijo ya se alargó, hermanas, ya está más grandecito. Y yo, hubo partes donde le hacía cosquillitas porque le dije que ya no es mi bebé, o sea, que ya es un niñito. O sea, ya no es bebé, ya no es mi recién nacido. Demonios. Pero bueno, para mí sigue siendo mi recién nacido y ni modo. Así que pues ya le medí todos los pantalones, chorcitos, lo que no le quede y pues ya saqué eso. Y lo que sí le sigue quedando, pues yo lo estoy acomodando aquí. La verdad es que me encanta cómo dobla la ropa. Creo que tengo hasta una paciencia. Yo nada más pongo unas rolitas de Enrique Búmori. Y la neta es que yo me relajo a todo dar. Y todo muy tranquilo. Ya ven que les digo que vino mi prima y ya está viendo la Leslie, pero ellas todavía no llegaban en esto. Ellas ya llegaron nada más cuando yo estaba creo que colgando la ropa. No, creo que después de que estaba colgando la ropa, ya ni me acuerdo. Pero estuvieron aquí, yo así recogiendo y ellas ahí sentadas. Yo las movía para un lado y para otro. Porque ellas querían estar tomando, pero querían estar aquí conmigo. Y yo, bueno, está bien pues, está bien pues, no se les voy a hacer de pedo. Entonces, miren, aquí yo les dejo el resultado. Cuando termino lo maté, yo ahora sí me voy con los ganchos. La verdad es que yo no la voy a llegar, chicas. Tengo un despapalle. Y es que mientras tú desdoblas la ropa y quieres arreglar, se hace más desmadre. No me lo nieguen, la neta. Así que pues yo seguía motivándome. Yo le hablé a Mateo para que viniera a ayudarme a echar una ropa, la que era de él, a la bolsa. Obviamente para empezar a apartar y que no se haga despapalle. Le dije, ve juntándome la ropa, bebé, para que me ayudes. Y vino, porque cada que ocupo algo, que me bajen algo o que me suban la escoba o así, es a Mateo. Porque Mayra para eso, Mayra andaba ahí abajo, chicas. Andaba lavando los tenis. Yo le daba los tenis blancos y eso. Y Mayra tenía que echarlos a lavar. Ella los tuvo que lavar, enjuagar y tender. Yo no pude ayudarle porque yo andaba acá arriba en el cuarto. Yo tenía que dejar los cuartos ya listos, ¿ok? Por eso ya andaba abajo. Ya casi no sale aquí en el video. Porque andaba lavando sus... Pues los tenis de todos, la neta. Los tenis de todos. Aquí yo también les digo que saqué muchas cosas de Mayra vestidos que puede haber. Ya no se pone a partir, ya no le quedan. Y tuve que sacar. Aquí también saqué chamarras de Mateo. Aquí, vean, ese trajecito y el azul son unos juegos de un pants. Estos, miren, son originales, todo bien bonito. Los pants están bien nuevecitos. Y los voy a vender porque ya no le quedan. Le quedan muy pequeños a Mateo. Entonces yo me voy a ir a vender. Pero creo que toda esta ropita, como está en muy buen estado, voy a ir a venderla. Yo creo a los ranchos, hermanas. Porque luego no la quieren pagar bien, Marta. Ven, aquí ya llegó mi prima y llegaron los pollos, chicas. Aquí llega lo menos bueno. Aquí ya nos prendimos. Este pollo era de barbecue. Y este era de chipotle, la verdad. Chipotle, perdón. Aquí yo ya me estaba acabando mi plata, hermanas. Es que el chipotle, la neta, que está bien, perro. Bueno, yo le eché, y en medio limón. Grandotote. Con totopos y algo bien. Luego me mandaron por estas al bar. Aparece su esclava. Pero bueno, ya esto es todo. Miren cómo quedó el cuarto. Me quedó divino. Ahí ya tengo las pijamas listas para los niños para que se bañen. Y ya se duerman para mañana en la escuela. Espero que les haya gustado este video. Espero que lleguen hasta el final y que me dejen su bonita reacción. Ya saben que yo lo valoro mucho. Perdonenme. I'm sorry for you. Ando bien desesperada porque ya es bien tarde, hermana. Sigo grabando aquí. Pero bueno, las quiero mucho. Y que Dios me las bendiga todas. Muchas, muchas gracias. Espero contar con su like. Espero contar con su lindo comentario de cómo me quedó el closet. Y espero también que me compartan, chicas. Si quieren, no en su perfil. En algún grupo de por ahí de los traileros más lujo, lujo. Bueno, bye. 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 Bye.